Alexis, tú me procuras seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer, que te perderé mis latidos Procura mujer, Procura mujer, y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Oye, me di una fiebre al otro día Por causa de tu amor cristiano He de Mart Men Medellín Procura Project Que me quedaron, y me acuerden en ti Procurao aussi Procuraucker Nocturnal Procura 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 flackearon hasta el alma, con rayos secos y cirugía, es que la ciencia no funciona, solo tus besos vida mía, ay negra mira búscate un catéter, indéctame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina, me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira, y no, y no lo quita la aspirina, suero con penicilina, es un amor que contamina, me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, ay me sube la, me sube la, me sube la, me sube la bilirrubina, ay me sube por aquí, me sube por allá vida mía, me sube la bilirrubina, y no se me quita, que estás subiendo una cosquillita, me sube la bilirrubina, oye Juan Luis, me sube la bilirrubina a mi, que lindo, piensa en mi, llora por mi, llámame a mi, no lo llames a el, a el, no llores por el, a el, no llores por el, a 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 el Llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él A él, no llores por él A él, no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad, la felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él No llores por él Quiero contarle, mi hermano, un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice así ¡Dice! ¡Dice! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negrelos Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que no digas a lo mí Busca TV ¡Bien! Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y allí se reveló el negro guapón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Esta vez canto en vivo, Alexis Tume Si yo te veo, a través de la ventana, cuando te vas Y llorándome las ganas de decirte, quedarte Porque estamos durmiendo solos, si no seguimos queriendo Si no seguimos amando, no dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos, ay bien juntitos A dormir juntitos, abrazaditos Y borrar lo que empague nuestro amor A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos, abrazaditos A dormir juntitos, ay bien juntitos Y borrar lo que empague nuestro amor Dímelo, ven juntitos Dímelo, ven juntitos Claro que sí, mi amor A con tu camino Ay, y si, sabor No es casualidad sentirme así Esta sensación que siento que la debo a ti Solo tú mi amor me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo que ayer me vi Tú y yo culpables somos ya De querernos tanto y tanto de felicidad Tú y yo atrados a un amor Que se entiende todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, no subíme lo más lindo de mi ser Mi locura es una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás tu amor Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Hey, 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 hey En tu dedo te puse la piel, para siempre te quiero bella Gato, vamos Otra vez con mi panería Sabes que es el negrito del sol Tú y yo, culpables somos ya, de que nos está luchando Que felicidad Tú y yo, atados al amor Es entero en todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime es lo más lindo de mi ser Mi locura es una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás mi amor Porque tú y yo Porque tú y yo Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre y por siempre serás mi amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Toma, el negro que te gusta Toma, el negro que te gusta El amor de mi vida Mi palabra, mi poesía Es la naranja, no enterita Mi gatita, mi estrellita Con un chico de anillo Por eso siempre estaré contigo Tato, 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 tato Tato, 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 tato Se acabó, nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó, como me duele decirlo Se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor tan sincero y bonito Jamás pensé que alguien ya terminara Nuestro amor se es como para siempre Porque tú, así lo deseabas Y como llora mi alma, por tus mentiras y engaños Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y como llora mi alma, por tus mentiras y engaños Prometiste amor eterno para siempre Y nada se murió Y aunque sea lo último que yo haga en mi vida A ti te olvidaré Dame mamá, yo sí ya te olvidaré A ti ya te olvidaré Ay mamá, el mundo lo sabrá, mi amor Que te olvidaré A ti ya te olvidaré A ti ya te olvidaré Miraim